¡Listo! Debería aguantar toda la carrera. ¡Buena suerte a todos! Acordaos de seguir las flechas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cuidado, Norman! Vamos, no hay premio para los segundos, Mandy. ¡Es izquierda-derecha! ¡No! ¡Es derecha! ¡Es izquierda-derecha! ¡Canto mientras corro con un guan bambú! ¡Canto mientras corro con un guan bambú! ¡Lo siento! Yo también lo siento. ¡Ya podéis salir! Tenemos unos problemillas, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te fallaría. Solo tienes que cogerle el ritmo, Dilis. Di algo que te ayude a concentrarte. Una rima. ¡Oh! ¿Qué tal? Manjares finos en el ultramarinos. Bueno, vamos a intentarlo. Manjares finos en el ultramarinos. ¡Muy bien, Dilis! Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Correr a tres patas es agotador! Bueno, podemos descansar. Vamos ganando. Y sé cómo podemos seguir ganando. Fíjate, Mandy. ¿Qué haces? ¿Ya te rindes, Norman? ¡Oh, no! Solo os estoy dando ventaja. Vamos, Elvis. Es por ahí. ¡Deja de tirar, James! ¡Eres tú que estás empujando! ¡No, tú estás tirando! Listo. Y mamá y Sam vendrán kilómetros a la zaga. Oye, ha sido una trampa horrible. Como dije, yo no voy a perder esta carrera. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Está chupado! ¡Oh! ¡Oh! La señal indicaba este camino. En el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. ¡Oh! ¡Yoohoo! ¡Norman! ¿Cómo han llegado aquí? ¿No dijiste que tu mamá vendría kilómetros a la zaga? Vamos. Conozco un atajo. ¡Oh! No me gustan las trampas, Norman. Yo lo llamo ganar. Vamos, Mandy. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares... ¡Oh! ¡Ay! ¡Juego en casa de los Flots! ¡A sus puertas todo el mundo! Bien, veamos. Y ahora, ¿dónde podría enchupar esto? ¡Oh! ¡El pastel! ¡Es el horno, Sam! ¡Se ha incendiado un pastel! Tranquila, Mike. Nos ocupamos nosotros. ¡Es un fuego eléctrico, Elvis! Primero tenemos que cortar la luz. ¡Allí! ¡A la orden, Sam! ¡Ya está, Sam! Bien, creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh! ¡No! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. Oh, lo siento mucho. Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto. Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte. Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. Seguro que no pasa nada, James. Has estado muy raro todo el día. No, no pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Oh, aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. Oh, no. No, 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 señora Price. Vuelva. ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá. Oh, Norman. No te has olvidado. ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo. Mi tesoro. ¡Norman! Hola, James. Me gusta mucho tu aeromodelo. Sí, voy a hacerlo volar. ¿Y puedo ir contigo? Claro. Puedes venir a ver cómo lo hago volar en el muelle. ¿Sabes, James? Yo sé mucho de aeromodelismo. ¿En serio? ¡Uh, Penny! ¿Por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. No irás a poner a Dolly ahí arriba, ¿eh? Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. Eso será... genial. ¡Vamos, James! ¡Adelante! ¡Haz un rizo! No, Norman. No puedo hacer cosas peligrosas. Vamos, no es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae, déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya, supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien, te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero... Pero para, por favor. Vale, ahí tienes, James. Te toca. Uy, te la vas a cargar, Norman. James Jones, me sorprende que seas tú. ¿Eh? Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de Parque Steel. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Ponti Bandi. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de Parque Steel solo dijo que no podías volar tu avión en Ponti Bandi. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Ponti Bandi. Que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. ¡Oh, no! Estamos atrapados. Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el Bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. ¡Déjame la misa! Muy bien, Elvis. ¡Buen trabajo! Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque, Cridlinton? ¡Me gusta! Podemos salir nadando. De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... ¡No, 200 metros! ¿Qué va? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tranquilos, no os preocupéis Sam llegará enseguida Mi barriga A lo mejor se está mareando Mi pobre angelito ¡Es Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante Tom! ¡Buen día Sam! Baja el arnés El autobús está casi sumergido Tendremos que subirlos a todos ¡De acuerdo! Bajaré el arnés doble Bien, Mandy Tú primero No tengas miedo ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien Tom ¡Con cuidado! ¡Mola! Iré a buscar a los demás Pronto estarán sanos y salvos ¡Buen trabajo, Sam! ¡Priego el suelo! ¡Pulo la barra! ¡Listo y capaz para rocanrolear! ¡Guau! ¡Elvis! ¡Mi pierna! Oh vaya Será mejor que te llevemos al hospital Oh, puntitos blancos y negros otra vez No podemos verla Necesitamos una tele nueva, papá No, 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 no Es solo la antena Déjamelo a mí, cielo Subiré al tejado Y la arreglaré en un pispás Tranquilo, Elvis Me siento muy tonto ¿Cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Cridlington? Lo siento mucho, jefe Steele Ahora tenemos un hombre menos Así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo Anímate, Elvis Podría ser peor ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera de bombero Bueno, esto ya está Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga ¡Papá! ¡Ayuda! Será mejor que llame a Sam el bombero ¡Oh, mi flot está colgado de su antena! ¡Atención! ¡Emergencia en casa de los flot! Cridlington, quédate y ocúpate del panel de control Mientras tú estás en tracción, yo entro en acción Yo iré en Venus ¡Seguidme, chicos! A la orden, señor Ahí tiene su casco, señor Sí, claro Sí, por supuesto Te he dicho que no juegues al balón dentro de la tienda Pero, mamá Ya has magullado mi brécol Y pulverizado mis chiribías Ve a jugar al parque Vale, mamá Aquí hay una bandeja de barbacoa adentro Pero, pero, eché un cubo de agua para apagarla Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada Por si acaso Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis Prepárale a Penny una limonada caliente con miel Buena idea, Bronwyn El mar está vacío, papá No hemos pescado ni un solo pez Probaremos en otro sitio ¡Eh! ¡Han picado! Debe de ser enorme Todos juntos ¡Tirad! ¡Papá! ¡La hélice se ha enganchado! ¡Oh, no! ¡Se ha estropeado el motor! ¡Ah! ¡Y yo he perdido mi pez! Llamaré para pedir ayuda ¡Otra vez! ¡Oh, un accidente en el mar! ¡Ah! ¡Son los Jones! ¡La familia Jones otra vez! ¡Se han quedado tirados en el barco de Charlie! ¡En marcha, Penny! Oye, creo que no estás bien para ir, Penny Tal vez debería ir yo, señor Lo siento, Cris Linton Pero Penny es la experta Tendrá que coger la Neptuno Oye, me ocuparé de esta emergencia Y después me iré a casa Vale Nunca había oído tanto ajetreo Es inútil, Radar No puedo quedarme aquí Ni un segundo más Puedes hacerlo, Penny Puedes hacerlo Puedes hacerlo ¡Achú! ¡Oh, es inútil! Estoy poniendo en peligro a todo el mundo Lo siento mucho, señor Pero estoy demasiado enferma Para hacer este rescate Tendrá que llamar a Sam Vale, Penny Quédate donde estás La ayuda está en camino Elvis, dile a Tom Que lleve el helicóptero al muelle Le diré a Sam Que se reúna con él allí Bien, señor ¿Sam? Sí, señor ¡Oh, Dios santo! ¡Qué rapidez! Me presento para el servicio, señor ¿Cuál es la emergencia? Una ganadora Si alguna vez he visto una Bueno, usted debería saberlo, señor Es el juez Oh, no No lo soy, Elvis Me retiré porque quería participar Sam me sustituirá Oh Seguro que le encantan sus tomates, señor Sí Pero no sería justo para los demás Que los viese con antelación Creo que deberíamos esconderlos Sí Tengo que llevar a Radar a hacer ejercicio Así que te nombro a ti, Elvis Cuidador jefe de tomates ¿A mí? Pero yo no sé... Llévala a casa de los Flod, por favor Y ten muchísimo cuidado Esa tomatera es extremadamente delicada Aún tienes muchas cosas que hacer, Mike ¿Seguro que no necesitas ayuda? No Está todo controlado Tranquilo Va a ser la mejor exposición de flores y plantas que hayas visto Seguro que sí ¿Vais a presentar algo al concurso? Oh, por supuesto Helen presentará sus rosas Y yo he cultivado un calabacín en mi montón de compost ¡Guau! Esto sí que es un buen montón de compost ¿Por qué está humeando, Sam? Todas esas mondas y desperdicios al pudrirse generan mucho calor De hecho, si no lo remueves con regularidad, pueden prender fuego ¿Has oído eso, papá? Sí Los removeré después de coger el calabacín Será mejor que vuelva al parque Nos vemos en el concurso Adiós, Sam Venga, señora Tomate Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flod ¿Hace mucho sol ahí? A lo mejor prefiere estar a la... ¡Qué vuelto! Subiré a encender el hervidor ¡No, no, no suba, Sam! No puede ver a la señora Tomate El armario es demasiado pequeño ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? No, 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 va todo bien Me muero de hambre ¿Tenemos galletas? Bueno, creo que vi la lata de galletas en el despacho Bajaré a mirar ¡Oh, pobre señora Tomate! ¿Qué voy a hacer con usted ahora? ¡Ah! ¡Se me ocurre una idea! ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman Es arte ¡Arte floral! Buen chico, León Adiós, Sandwich James y Norman perdidos en el mar ¡Dos niños han desaparecido en un bote! ¡Habrá que cogerla, Neptuno! Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor ¡Yo me encargo, Osa! Ven con nosotros, León Seguro que Brongin está buscándote Soy el capitán Y digo que volvamos remando Pero no sabemos dónde está la costa Podríamos alejarnos más de tierra ¡Oh, espero que estén bien! Si están ahí fuera, Sam los encontrará ¡Oh, no tenemos comida! ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? ¡Tranquilízate, Norman! Seguro que nos están buscando Pero el océano es enorme, James Será como encontrar una aguja En un gran pajar mojado ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Buenas noticias, Sam Los he encontrado ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico Nos reuniremos contigo enseguida Gracias, Tom Cambio y corto Lo siento mucho, Sam Nos quedamos dormidos Ese es el problema con el mar Es totalmente imprevisible Y no teníais que haber salido A navegar solos, chicos Pero estábamos jugando a los piratas Os llevaremos a tierra firme Gracias a Dios Que estás bien ¿Ahora crees que las niñas Podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara Oh, Bronwyn Tengo a un tal león Que cree ser el gato del parque Vaya ¿Os ha encordiado mucho? Digamos que será mejor Que sea gato de barco A partir de ahora ¡Bah! Apesta a pescado ¡Ayuda! Estoy atrapada Viene de los acantilados ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! Gracias a Dios que estáis aquí Estoy atrapada Alguien tendrá que ir a buscar ayuda Un momento ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! Es una bengala ¿Qué? No deberíais jugar con eso La encontramos Iba a... A dársela a Sam el Bombero Buena chica Pero en este momento Es justo lo que necesito Mandy ¿Puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! Excelente tiro, Mandy Tambores pacientes ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Ha salido de los acantilados! Será mejor que llame a Sam el Bombero Una bengala de emergencia en los acantilados Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam Alguien debe estar en peligro en los acantilados Tom irá en el helicóptero Gracias, amigos Ahí está Tom Y aquí Sam el Bombero ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! No te preocupes, Mandy La salvaremos Tom Baja el arnés doble Tranquilo, Sam Seguida voy Quiero decirlo abajo Vale, Tom ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Horra! ¡Lo he hecho! ¡Muy bien, Sam! Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy Hiciste bien en no lanzarla Enhorabuena, Mandy Eres una heroína Bueno, yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla, ni de broma Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? Normal ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Ah! ¡Sam está aquí! ¡Que podemos volver a casa! ¡Oh, hombre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! ¡Nunca había estado tan aplomado! Bien Llevaremos el autobús a la carretera ¿Y Trevor? Buscando ayuda ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo No hay señal Trevor podría estar en cualquier parte Elvis Sujeta el cable de remolca al autobús mientras yo llamo a Tom ¡A la orden, Sam! Tom Soy Sam Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo Tranquilo, Sam Pero necesitaré a alguien aquí arriba Cuenta conmigo, Tom ¡Bien, Sam! ¡Estamos listos! ¡Ata canta! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos que adoptar! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! ¡Parece que está atrapado en el barro! ¡Buena vista! ¡Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam! ¡Cuando quieras, Tom! ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! ¡León me ha hecho compañía! Debería haber seguido su consejo Y quedarme en el autobús Bueno, al menos está sano y salvo Y parece que hemos capturado A la bestia salvaje de Pontypondy ¿Eh, Norman? ¡Ah! Vámonos a casa Trevor, ¿te apetece cenar conmigo? ¿Y con Norman? Eh, por supuesto, Didis ¡Oh, mamá! ¡Acabo de ver! ¡A la bestia salvaje! ¡Ah, venga ya, Norman! ¡Bien, chicos! Es una época del año en la que la gente enciende fuegos en el jardín ¿Quiere decir que encienden fuegos a propósito, señor? ¡Claro que sí, Cridlinton! Hojas secas, madera vieja... De hecho, Mike Flood va a hacer una hoguera en su fiesta de Halloween esta noche ¡Oh, sí! Allí estaré con mi careta de Halloween Oiga, ¿a usted le gusta disfrazarse, señor? ¿A mí? ¡Oh, no! No me gusta nada Solo voy porque me han invitado ¡Céntrate en el trabajo, Cridlinton! ¡Apaga ese fuego! ¡Oh, sí! ¡Lo siento! ¿Dónde pongo el farol de calabaza, mamá? En la mesita, junto a la ventana Mira esto, Norman Mamá le ha tallado una cara ¿Norman? ¡Soy el fantasma de Pontypandy! Sabía que eras tú Pero no soy yo El fantasma está detrás de las cortinas ¡Mira! ¿No ves cómo se mueven? ¿Las estás moviendo tú con el alambre para pescar? No vas a ganar ni de broma, Norman Será mejor que te rindas ¿Rendirme? Pero si acabo de empezar ¿Se encuentra bien, señor? Ah, sí Solo tengo un ligero cosquilleo en la garganta ¡Guau! ¡La hoguera es enorme, papá! Asegúrate de que los niños no se acerquen No queremos accidentes ¡Eh! ¡Son James y Sarah! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a buscar a Norman Pero cuidado Intentará asustaros Tenemos un concurso de asustar Y por ahora ¡Gano yo! ¡Oh! A mí no me asustará Ni a mí Soy inasustable ¡Soy el fantasma de Puntipandi! ¡Hola, Norman! No es justo Seguro que Mandy os dijo que era yo ¡He ganado! ¡He asustado a tu madre! ¡Y tú no has asustado a nadie! Halloween no ha acabado aún ¡Es hora de encender el farol de la calabaza! ¡Oh! ¡Genial! El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rap ¡Buen día! El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí Hasta el suelo aquí Bajo la experta supervisión de Tom ¡Excelente idea, señor! ¡Me gustan los retos! ¿Qué tiene de malo la escalera? ¡Debajo del autobús de Trevos! Sí, el monopatín se rompió en dos trozos Necesito uno nuevo Pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple ¡Aún faltan siglos! ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos Ese pozo debe estar lleno de monedas Suficientes para comprarme un monopatín nuevo El truco consiste en estar relajados Y deslizarse en una serie de saltos regulares Utilizando esta cuerda para frenar el descenso Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa Sí, bien, vale ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom Muy bien, Penny ¡Excelente! Sí, así se hace Siguiente Seré yo, señor ¡Muy bien, Sam! Sí, genial Estupendo Bien, Cridlington ¡Enorgulléceme! ¿Un sándwich, Norman? Eh, antes me gustaría ir a explorar un poco la zona Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches No, mamá Antes quiero ir a explorar Ay, qué chico, qué impaciente es ¿A qué tienes, Trevor? Pasta de cangrejo En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas Y después... ¡Hola, monopatín! Bien Está seco y no es muy profundo Allá voy Así Despacio Qué difícil ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, Elvis Es tan fácil como caerse de un tronco El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí Entonces no puede andar muy lejos Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda ¡Ayuda! 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 Eh, ¿habéis oído? Creo que le estoy oyendo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! Esa cornisa es inestable Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible Trabajaremos en equipo Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis Solo que esta vez yo seré el gancho Bien, Elvis, tú controla el cabrestante Y Penny, dale instrucciones ¡A la orden, bombero Sam! Bien, despacio, Elvis Ya casi está ¡Y... ¡Para! ¡Perfecto! Agárrate a mí, Derek Estaremos arriba en un pispás Oh, gracias ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! Ya estamos Sanos y salvos Norman ¿No tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek Inventé la historia de las flores Y te engañé con el mapa Solo quería que mamá pensase Que yo era su único tesoro No tú No importa Lo entiendo Fue muy divertido En serio ¿Me perdonas? ¡Mola! Tienes un timbre de mano Vamos, pareja de bromistas Os llevaremos a casa Y volveremos con mi pastel ¡Qué bien! ¡El pastel! Estás ahí, Cridlington Quería darte las gracias Por ese magnífico pastel de chocolate Que me dejaste Pero yo no... Me costó un poco acabarlo Pero valió la pena Cada bocado achocolatado Pescar A la orden, señor No ha picado ni uno En toda la tarde Bronwyn se llevará Un buen disgusto En fin Será mejor que regresemos Eso no suena bien, Charlie El depósito de gasoil está vacío Menos mal Que tengo una lata En la cabina ¡Tengo uno! Bien Pues recoja el sedal Jefe de Parque Steel ¡Fuego! Atrás, Charlie Aseguraré la zona Dirige el chorro Hacia la base del fuego ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado Habrá que llamar Para pedir ayuda ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel A la deriva ¿Vienes conmigo, Penny? Quédate aquí al frente del parque, Elvis Hay un incendio en el mar De acuerdo, Sam ¡Buena suerte! Todo recto, Penny Agárrate bien, Sam Hola, Charlie ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam Puede que no sea el mejor marinero del mundo Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis Estuvo a la altura de las circunstancias ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! ¡Sí! Tardé siglos en subirlo Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos ¡Excelente idea! ¡Oh, no! Mike Flood ha incendiado su cocina ¡Hay fuego en la casa de los Floods! ¡In tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter Sí Ahora soy como un bombero de verdad Y todo gracias a mi radio ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez ¿Me oís? No sé si deberías escuchar La cocina de Mike Flood se ha incendiado ¡Tenéis que ir tan rápido como podáis! ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel Estoy fuera sano y salvo Muy bien No entres en la casa Podría ser peligroso ¡Muy peligroso! Mike ¿Has visto a James? No, Sara ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila Ahí viene Sam, el bombero Él sabrá qué hacer ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? No hay tiempo que perder ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! Elvis Desconecta la electricidad Iré a buscar a James ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh, gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! Gracias, Sam No volveré a escuchar mi walkie-talkie ¡Ah! Por eso siempre llegabas antes que nosotros Cogías nuestra señal de radio Lo siento Es que yo quería ser bombero, como tú Pero creo que ya no quiero No te precipites, James Un chico valiente como tú Podría ser un excelente bombero ¡Sí! Sí Pero primero, necesitas formarte bien Y entre tanto, podrías echar una mano En el parque de bomberos ¡Bien! Y yo te enseñaré a manejar la radio Jefe de parque, estoy llamando a Elvis Greedlinton ¡Greedlinton! ¿Hola? Ah, la excursión va a ser súper guay Los pioneros de Ponte y Ponte son el mejor grupo de aventura del mundo Y Sam el bombero, el mejor líder del mundo Espero que podamos hacer escalada y otras cosas arriesgadas Yo espero que tengamos comida abundante No te preocupes por eso Os he preparado una gran comilona ¡Sí! ¡Qué bien, mamá! ¡Qué pioneros! ¿Preparados para un día de acción y aventura? ¡Sí! Pues queremos oír vuestra canción Los pioneros de Ponte y Ponte Audaces y valientes somos chachis Cantamos tres hurras y lo hacemos así ¡Hip, hip, hurra! Por los buenos pioneros de Ponte y Ponte ¡Hurra! ¡Ah, qué concha tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Esos cajones son muy peligrosos para los barcos Y no digamos para la fauna ¡Oh, tengo que llamar a Sam el bombero! ¡Oh, restos de un naufragio! ¡Esto es grave! ¡Emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Vamos a necesitar tu ayuda para esto! ¡Pero hoy nuestro día de aventura! Lo siento mucho, niños Lo haremos en otro momento ¡Lo prometo! ¡Oh, no es justo! ¡No! Sam dijo que tenía una gran sorpresa esperándonos al final de la ruta de montaña ¡Ey! Chicos, yo podría ser el líder No seas tonto, Norman Necesitáis que os acompañe un adulto Necesitáis un líder fuerte y decidido Alguien asado y audaz O, quiero decir, osado y audaz Yo, yo, yo podría llevarlos ¡Oh, Trevor! Por supuesto que sí ¿Queréis que os lleve yo, niños? ¡Guay! ¡Genial! ¿Qué? ¿Trevor, líder de los pioneros? ¡Ni hablar! ¿Podrás arreglártelas, Trevor? Claro, soy un líder nato, Dilis De acuerdo, está bien Cuando nuestro líder nato no dé la talla Entonces yo podré ponerme al frente ¡Ánimo, chicos! ¡Espera, Norman! ¡No tan rápido! ¿Por qué tanta prisa? Bien, veamos Estamos aquí Así que eso debe ser Pontipandi Y ahí está el puerto Y... ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo Radar quiere que le sigamos Llevaré la ambulancia Podría haber algún herido ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! Es la furgoneta de Mike ¡Oh, eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen Pero no puedo salir La puerta del acompañante sigue atascada ¡Oh, Mike! Bien, atrás, todos, por favor Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia Tendremos que sacarte de ahí, Mike Penny, trae las tenazas hidráulicas ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver Sí, intentaba llevarlas a su redil Con Radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor Lo sé ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! Gracias, Sam ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas Bien Buenas noticias Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo Muy bien, por Radar Es un... héroe Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto ¡Oh, Dios mío! Esto es una bombona de gas Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam Si se calientan demasiado, pueden explotar Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Es muy difícil decidirlo Yo sigo con hambre Debería comer más Y así sabría que está más rico Nosotros también queremos Estamos hambrientos Tranquila, Bronwy Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas Eso ya lo veremos Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido Es muy ingenioso No es para tanto Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también No es problema Subo el gas a tope Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy Ah, ah, tío, creo que te has pasado ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans Ha incendiado un árbol Incendio de barbacoa en el merendero Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana Bien, Elvis, parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas Espero que aún queden algunas, Sam Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny Vale, Sam Bien, Elvis, abre el agua ¿Eh? ¡Sam! Mira, no sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas Podría explotar Buena vista, Elvis Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio Vale, Sam ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny Rocía la bombona de gas para refrescarla Mientras yo apago el fuego Tranquilo, Sam, estoy en ello Parece que nos espera una tarde tranquila Espero que no haya ningún incendio El humo hace que se me ponga la voz, Ronca La, 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 la ¡Credlinton! Deja de berrear y ponte a trabajar ya Perdón, señor Trevor, ¿podemos merendar ya? No, Norman Aún no he visto la curruca de cresta escarlata ¡Eh! Trevor Creo que he visto una curruca de esas por allí ¿Qué? ¿Una curruca de cresta escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya fantástico. Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Bien. ¿Qué es lo que como primero? No hay nada. Debes haberte confundido. Vamos. ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece. Gritlington, tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz. ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero. Gritlington, cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí. Bueno, iré a comprobarlo. Genial. Mientras yo me pongo a comer. ¡Ah! Parece una tormenta. Es hora de volver a casa. Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor. Pero no podrás fotografiar a ese pájaro. Ay, otra vez será. Vamos. Bien, próxima parada, los estudios de televisión. Bien, Sam. Si Gritlington deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto. ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo. ¿Y que iba a ser una superestrella? Esto podría complicarse. Pediré ayuda. Hola, Sara. ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. Pues vamos. Espera. Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Socorro! ¡Es Mike! Parece que está en peligro. ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! Espera, Mike. Cogeré la escalera. ¡Qué diablos! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesita es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. ¡Sam, Norman!